Quedar a mí el sol y la mujer, cuando quiera llogarme en el licuado La vida es la traición y la mujer, la vida es la deber de querer Para que encuentre ahí la dicha y el amor La vida es la traición y la mujer, si deseas llorar No me voy mal a dar por el ritmo No me voy mal a dar por el lienzo No me voy mal a dar por el ritmo La vida es la traición y la mujer, cuando quiera llorar La vida es la niña, siempre quiera llorar Si no lo vayas, si no lo vayas, me lo vayas Si no lo vayas, no lo vayas, se me anima a cuidar y Música Música